Lisbeth, me tienes hasta los co... De verdad, yo honestamente pensé que la conversación que tuve con Lisbeth en su momento Que lo podéis ver en el canal, os lo dejo por aquí el vídeo si queréis verlo Pensé que cuando hablé con ella, eso sirvió de algo Y que realmente, en algún recoveco de su mente Abrió sus pensamientos y dijo Mmm, es verdad, me comporté mal Debería haber cambiado y haber hecho las cosas de diferente manera Ya que, os recuerdo, me dio la razón cuando le dije las cosas que había hecho mal Y le eché la bronca y le dije Esto no tendrías que haber hecho así, si lo hubieras hecho de esta manera, lo habrías hecho mejor Porque, os recuerdo, lo que ocurrió Es que Lisbeth pasó de que se burlasen de ella A ella hacer las peores acusaciones que se pueden hacer en nuestra sociedad a día de hoy Literalmente no le quedó ni una sola cosa a Lisbeth por inventarse Y yo, no sé por qué me pienso que la gente puede cambiar Pensé que esa conversación con Lisbeth había servido de algo Cuán equivocado estaba Por si no lo habéis visto, subí un vídeo de casi una hora analizando todo el vídeo de Kim El último que subió dando sus explicaciones Lo pongo entre muchas comillas porque había muchos puntos incoherentes Que mucha gente no se dio cuenta Y aunque Kim sí que tiene razón en algunas cosas En otras es simplemente totalmente falso lo que dice Os recomiendo verlo si aún no lo habéis visto La cuestión es que a ese vídeo resulta que tanto Lisbeth como Kenia respondieron Lo de Kenia lo voy a poner un poquito entre comillas Ahora lo veremos Pero lo de Lisbeth es tipo De nuevo, podría haber respondido de manera súper inteligente Podría haber quedado muy por encima de Kim Pero es Lisbeth Ya es que ahí se queda Es Lisbeth De verdad, no es tan difícil reaccionar bien Yo si fuera Lisbeth, galoparía todo el día Tengo que dejar esos chistes ya Ya no es gracioso Yo si fuera Lisbeth y habría visto la respuesta de Kim Habría dicho Que fácil que es responder Sencillamente habría hecho lo mismo Que os dije en mi respuesta al vídeo de Kim El análisis A Lisbeth le hubiera bastado con Decir Es cierto Me pasé por rabia y acusé de cosas que no eran Pero lo que dice aquí Kim No es realmente una disculpa Si Lisbeth hubiera reconocido las cosas que hizo mal Prometiese no volverlas a hacer nunca más Y hubiera expuesto algunas de las cosas En las que Kim no tenía razón en su vídeo Pues habría dado una buena cof a la gente En lugar de eso que hizo Lisbeth Comportarse como si fuera el Joker Tal cual Ataques súper bajos Risas sin ningún tipo de sentido En fin Vamos a verlo porque es patático Lo primero que hace Lisbeth Es publicar una story Que dice Y el premio de esta noche Es para Mi sumisa Emoji haciendo Y Emoji con piel oscura Haciendo el símbolo de Satanismo Lo cual me deja confundido Porque esto hace referencia a los Oscars Esto a los aplausos de los Oscars Pero este Emoji me deja totalmente fuera de lugar ¿Hará referencia al rock? ¿O hará referencia a las telas de araña? Esto me parece realmente súper ridículo Porque creo que ya ha quedado más que obvio Y aunque sí Kim y Juan tienen una relación muy tóxica Porque llevan juntos Aparte de muchos años Y son demasiado jóvenes Pues sí Han tenido muchas cosas súper tóxicas Pero como para decir que es Mi sumisa Y tú vas de feminista Lisbeth Tú vas de feministe ¡Lisbete! ¿De verdad? Estás básicamente bajando por completo La calificación de una mujer como es Kim Que a pesar de que ya ha expuesto Que ella no está sometida a nadie Porque tiene perfectamente capacidad de irse Está en una relación tóxica Pero porque probablemente los dos son tóxicos Puede que Juan más que Kim Pero como para decir mi sumisa Cuando a fin de cuentas Hasta donde sabemos Fue Kim la que le dijo a Juan Que se fuera a la calle ¡Ah! Y tú vas de feministe Lisbeth Tú Que básicamente estás reduciendo Toda la opinión de Kim ¡Ah! ¡Es que está sometida! ¿De verdad Lisbeth? ¿Eso te parece correcto Lisbeth? Lo peor del tema es pensar Que Lisbeth es tan pero tan feministe Que tiene hasta una de las stories destacadas Que pone 8M ¡Ah! Otro símbolo de rock Porque tiene la cara dura como una rock Satanismo Hoy no se celebra Se conmemora Hoy no se festeja Se lucha Repítanse las veces que sean necesarias ¡Lista para la marcha! ¿Estáis viendo qué feministe que es? A más grandes las gafas Más grande su hipocresía ¡Miren! ¡Todas vamos! ¡Qué feministes que somos todes! Excepto cuando se toca de hablar de la opinión de una mujer como es Kim Que es capaz de ella Con sus recursos y su capacidad Hablar de lo que le dé la gana ¡Calla Lisbeth! Por favor Estoy hablando Lisbeth Es de verdad impresionante Esta hipocresía de falsa feministe No es la primera vez que la vemos No solo en Lisbeth Sino en mucha otra gente Es curioso porque Muchas de las que ahora se suman a la mode de Vamos a hacer unas feministes Al mismo tiempo Son las primeras que se dedicaban Y se dedican aún a día de hoy A atacar a otras mujeres Cuando les da la gana Y lo que hacen es Hacerse pasar por feministes Porque es lo que está de moda Ya sabéis También vimos una clara muestra de hipocresía barata Cuando mi novia y yo hicimos el vídeo De que salimos en todas las noticias Porque yo me hice una vasectomía Porque básicamente es lo que hace Todas las falses feministes Como hace Lisbeth Que es dársela de ¡Uy mira que feministe que soy! Que voy a las marchas Y digo frases Y cosas feministes Pero todo vale cuando se trata de Atacar a una mujer Que resulta que Te cae mal por X motivos O la usas para atacar A el novio que no te cae bien O en este caso el marido Como es Juan de Dios Que falsa de verdad Es demasiado falso todo esto Y haciendo esta clase de afirmaciones Lo único que hace Lisbeth Es banalizar Y reírse De las mujeres Que realmente Si que están sumisas En una situación De real riesgo Con esto no quiero decir Que no haya hombres también Que están sumisos Y que tienen un real riesgo Con sus parejas mujeres Que los hay ¿Vale? No son invisibles Existen Pero lo digo Sobre todo por la perspectiva Ridículamente feministe Que le gusta dárselas a Lisbeth De que es ella súper feministe Pero luego se dedica A banalizar con estas basuras Para atacar a Kim Que bajo Lisbeth En serio Que bajo De verdad Mucha rabia Espero que seáis capaces De ver la hipocresía Que os estoy intentando Demostrar ahora mismo Amigos ya me enteré Que hay nuevo chisme Pero saben que Hoy te estoy bien ocupada Estoy comiendo pollito Luego me conecto Me voy a poner al tanto Me hacen un resumen Y me etiquetan Voy a estar muy pendiente No se preocupen Chisme chisme amigos Yo me voy a dar el tiempo Y me chisme Mira No se preocupen Dios mío ¿Estáis escuchando al hijo de fondo? Siempre que hace estas cosas Está el hijo de fondo Y luego ella se atreve a hablar De ejemplo para los hijos ¿En serio? Es decir Déjame entender esto Lisbeth pone un montón de tweets Diciendo Es que Kim Está atrapada Como si fuera un Pokémon Haciéndose la preocupada Luego La atacan esto Diciendo El premio es para mi sumisa Luego la súper feminista Se pone a hacer esto Diciendo Oh chisme chisme Amigos Chisme chisme ¿En serio? Así es como actuaría una persona Que supuestamente sabe Que una mujer está siendo capturada Como un Pokémon Por culpa de Su marido De verdad No se ni por qué me molesté siquiera En el vídeo con Lisbeth De intentar explicarle Cómo es la forma adecuada De actuar No se por qué me molesté Honestamente Os repito Si no habéis visto el vídeo Os recomiendo verlo Sobre todo Hasta el final Porque fue cuando le dije Las cosas a Lisbeth Y lo peor es que ella Me da la razón Pero luego hace esto Ya que estamos Quiero aprovechar para deciros Que estoy haciendo una promoción Solo por suscribirte a mi canal Automáticamente La promoción es Que te suscribes Es impresionante la promoción ¿No me crees? Dale al botón rojo Y verás que se convierte en gris Es magia Y antes de ir a los tweets de Lisbeth Que también son Pa' flipar Es que de verdad son pa' flipar Los tweets de Lisbeth Vamos a ver lo que dijo Kenia Y voy a hacer un pequeño análisis De todo el tema de Kenia Porque sí que es cierto Que en anteriores vídeos Que hice sobre el tema de Juan de Dios Y Kenia y Kim Pareciera que yo defiendo mucho a Kenia Pero no es tanto como que la defienda Porque no pienso que ella haya actuado De manera perfecta En absoluto Sino más porque los otros Kim y Juan Actuaron de manera terrible Pero terrible De las más bajas Pero vamos a escuchar lo que dice Y oigan Ya sé que es un poco tarde Pero he estado Y bueno Hemos estado El equipo también Como locos Leyendo sus comentarios Del vídeo Dando amor Que de hecho ahorita Me voy a ir a ver Todas mis menciones También para mis Keninis De Twitter En este momento Ya que terminé de ver las menciones Me voy a ir a Twitter Y también voy a estar en los comentarios De cocteles Así que si no has visto El vídeo de cocteles No sé qué esperar A swipe Corre a verlo Voy a estar por allá Eso es todo lo que hizo Básicamente Tingir que no ha ocurrido Y promocionar una canción Básicamente El tema de Kenia Me deja un poco confundido Porque Kenia Hace mucho tiempo Que borró su vídeo respuesta A Kim y Juan Pero sin embargo Esto tampoco quiere decir Que Kenia No haya querido Hablar más del tema O finja que no exista De hecho El vídeo más visto De todo el canal de Kenia Es el Roast Que le dedicó A Kim y Juan Por lo que empezó Todo el dramita Y luego el tercer vídeo Más visto Justamente Hace referencia A Kimberly Entonces Esto es un poco Tipo ¿Cómo? Y luego hay otros vídeos También de los más vistos Que también hace Más o menos referencia Al tema Sé que mucha gente Tiene la concepción De Ah es que Kenia No tiene problemas Por eso borró el vídeo Pero en cambio Aquí tiene este Aquí tiene este Y una cosa que me parece Extremadamente criticable De Kenia Es que se junte Y sea amiga De personas Como Lisbeth Por ejemplo Que si Por si no lo sabéis Lisbeth subió un vídeo Llorando Pidiéndole perdón a Kenia Y Kenia le comentó Ay no te preocupes Mi amor Te quiero Así no Pero ya me entendéis Y también es amiga Del zorrito Que me queda un vídeo pendiente Para ese tío Que es de verdad Lo más bajo Ya cuando saque el vídeo Sobre él Veréis a lo que me refiero No hay nada más bajo Que él Entonces El dicho de Dime con quién andas Y te diré quién eres Aplica definitivamente A ella Si ella se asocia Con personajes Como Lisbeth Y como zorrito Aunque ella directamente No haga nada Si les da bola Les responde Y ellos son los que hacen Este tipo de acciones Pues sí Es criticable Definitivamente En varias ocasiones En este canal Hemos visto como hay gente Que se dedica a hacer Una campaña terrible Contra alguien Como por ejemplo Contra mí Pero en vez de hacerlo Esas personas concretamente Usan a un montón De esbirros Para que vayan A diario Contra esas personas Que no le caen bien Mientras Los que están manejando A los esbirros Hacen Yo no he hecho nada Aquí Me limpia las manos Con esto no quiero decir Que Kenia Sea implícitamente Malvada Pero cuanto menos Es sospechoso Que sea amiga Del zorrito De Lisbeth Que son los que realmente Están haciendo Esta clase de cosas Que veremos a continuación Cuando Tim publicó Su vídeo Lisbeth También fue a Twitter A comentar Payasadas Como por ejemplo Decir Tú misma lo dijiste No es maldad Es Karma Me encanta Porque todo el mundo Usa el término karma Como si supieran Lo que significa Y no tienen ni idea Siquiera De lo que significa El karma El karma proviene De una serie De creencias Religiosas Espirituales Que no tiene Absolutamente Nada que ver Con lo que dicen Esta gente La gente lo usa Como en plan De Me cae mal Esta persona Y ahora le han pasado Cosas malas A esta persona Karma Eso es ridículo Porque que a ti Te caigas mal Una persona No quiere decir Que igual tú Tengas la razón O que la otra persona Tenga la razón Para ti la otra persona Es horrible Y para la otra persona Tú eres horrible Entonces tú En tu mundo En tu concepción De Soy Lisbeth No he hecho nada malo Cosa que no es verdad Tú piensas que no te tiene que ocurrir Absolutamente nada malo Porque es que tú has actuado De forma perfecta Mientras que para el resto De la gente Ve que tú sí que has hecho Cosas malas Entonces dejando claro Primero de todo Que el karma Que el karma No existe ¿Vale? No es real No, no hay Unas fuerzas De energía De la naturaleza Que ven Si haces cosas buenas Para recompensarte Con cosas buenas No Pero es que incluso Dentro de esa propia definición Lo que has hecho Lisbeth No es karma Es una Verganza personal No se llama karma Se llama Lisbeth Rodríguez Haciendo acusaciones baratas Y ataques bajos Luego este tweet No lo entiendo Dice Y que no me digan En la esquina No sé si es una expresión De México O algo así No lo tengo muy claro Honestamente La verdad No sé a qué hace referencia Esto Pero sí que es cierto Que en los comentarios Todos están diciendo Que se está burlando De Kim Así que me imagino Que será algún tipo De burla No soy capaz De comprender Hasta qué nivel Pero bueno Sube más En los grados De que Lisbeth Se cree La feministe power Y realmente no lo hace Lo hace cuando le conviene Y cuando le apetece ¿Qué va a apoyar? ¿Qué va a apoyar? ¡Ah! ¡El diccionario! ¡Me duele! Aparte de que se come La A De qué va A A apoyar Coge y lo pone Con doble L Se supone que esto Hace referencia A apoyarse en un pollo ¿Por qué escriben así de mal? Cada vez Que escribes Como si fueras Tonto Un culo Un diccionario Acaba con su existencia Salvemos a los diccionarios Dona ahora Un like Un diccionario Que se salva Ayuda a los diccionarios Por favor Ayúdalos Diccionaricidios Y luego aquí publica Un meme Diciendo No te desesperes Güerita Creo que güerita Significa rubio Rubia Ya mero pasa todo esto Que creo que la traducción Se llama así como No te preocupes Rubia Ya pasa esto Y no me queda muy claro Este tweet No lo veo igual Tan como de Directa burla Honestamente Pero igualmente Todos los comentarios Son metiéndose con ella Entonces No se Supongo que ya sea Por los anteriores Y la gracia es que Luego Lisbeth Tal cual después de esto Se pone a retuitear Cosas De feministes Impresionante La gracia es que Publica una noticia Justo después Dice Esta nota me hizo sentir bonito Y es una noticia De básicamente Ella presumiendo A su novio en Instagram Que el novio al parecer Es uno que trabajaba Dentro de la directiva De Badabun Básicamente Por si a nadie Le había quedado claro Todavía Obviamente Lisbeth Sigue trabajando Con Badabun Aunque diga que no Pero se salió Como lo típico De que se salieron todos Para hacer como Que no dañe A su imagen pública Ridículo Porque todos sabemos Que están en Badabun Todos lo sabemos Pero intentan fingir que no No yo no estoy en Badabun No es verdad No es verdad Mentira Y básicamente es una nota Lamiéndole Lo que viene a ser Todo a Lisbeth O el Rabo No se como se llama A parte de los caballos Le está lamiendo Toda la grupa Y entonces cuando yo me pregunto Lisbeth Esa nota te hizo sentir bonito Pues imagínate Si esa nota En lugar de poner chorradas Como una vez más Lisbeth Sorprende a sus seguidores Imagínate que en lugar de esto Hubiera puesto Lisbeth Rodríguez Ya no es un caballo Ahora es un alce De los cuernos que tiene ¿Cómo te haría sentir eso Lisbeth? Bien ¿No? Me imagino que estupendamente Te haría sentir Lisbeth sabe perfectamente Cómo hace sentir Que te intenten Hundir de esa manera Públicamente Sabe que a ella No le gustaría algo así Pero igualmente Lo hace con los demás Porque Divertido ¿Verdad? Vamos a inventarnos Cosas de los demás Aunque no sean verdad Ridículo Lisbeth de verdad Ridículo Además después de publicar Estas stories Al parecer Lisbeth Puso una cosa de desliza Puso una cosa de desliza para chisme Que según me contaron Yo no alcancé a verlo Básicamente redirigía A su perfil de youtuber Para aprovechar un poco Las visitas Y la atracción Que estaba teniendo En ese momento su perfil Para que vieran el chisme De que estaba con Uno de los directivos De Badabund Uy que sorpresa Como sabéis No soy amigo de nadie Y no me gusta serlo Porque si no Perdería un poco Mi capacidad De analizar todo este tema De manera 100% objetiva Pero si tuviera que decir Quien tiene menos razón En toda esta Dramita Pues definitivamente Lisbeth Dentro de los implicados Sería la número uno Y es chungo Porque yo incluso Hubiera dado la razón a Lisbeth Si ella se hubiera comportado Como una persona normal Como una persona coherente Con sus actos Hubiese tomado la oportunidad Que tuvo de hablar conmigo Para pensar un poco Cómo hacer sus siguientes acciones En lugar de eso Lo tiró todo por la borda Y siguió comportándose Como una criaja Básicamente Me gustaría que analizase más cosas Como por ejemplo Todas las chorradas Que ha estado publicando Juan de Dios Durante estos últimos días Y todo el tema de la canción De que si la canción Estaba planeada de antes Y toda esta cosa Pues no olvidéis suscribiros Porque estoy haciendo una promoción Como ya os dije Y es que solo por suscribirte Te suscribes Y dejadme en los comentarios Que más os gustaría Verme analizar De todas estas tonterías Que están ocurriendo Por cierto Antes de terminar el vídeo Quiero decir que Sobre mi análisis con Kim El análisis de una hora que hice Mucha gente dijo Que yo no estaba tomando en cuenta Todos los memes ofensivos Que habían hecho hacia Kim Me gustaría recalcar Que lo que dije De que no me parecía para tanto Eran los memes Que ella mostró en pantalla Yo no sé cuántos más Han hecho Pero si ella quería mostrar Algunos ofensivos Podría haber mostrado en pantalla Los más ofensivos Esto no quiere decir Que un bando sea angelical Y otro bando sea terrible Porque también hay muchísimas burlas Hacia temas de Igualmente importancia Como por ejemplo Hacia el hijo de Lisbeth De esto no he visto tantos memes Sino más bien tweets Y de todo Es decir Ambos bandos se atacan mutuamente De maneras Lo más bajas posibles Y ahora mismo hablo de La gente en general Pero bueno eso Mi comentario del video anterior Fue únicamente por los memes Que ella mostró Sin más Muchas gracias por ver el video Y como siempre Hasta mañana Amigos de Dios